La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, encabezó el lanzamiento de la campaña Prevenir es Vivir, bajo el lema Tu Salud Importa Más, en el marco de Octubre Rosa, una iniciativa para concientizar a la población sobre la prevención del cáncer de mama, promoviendo la importancia de la detección temprana y el cuidado personal claves para reducir la mortalidad causada por esta enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año en Michoacán, en México y en el mundo. Estas actividades que ha preparado el DIF Morelia tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad y también de acompañar a las personas que están enfrentando ya la enfermedad, brindando las herramientas necesarias también para la oportuna detección del cáncer. Es la señora Paola Delgadillo. Nosotros hemos preparado una serie de actividades con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad, de acompañar a las personas que están pasando por este difícil momento y de brindar las herramientas necesarias para detectar a tiempo el cáncer de mama.